Fíjate, te voy a contar algo rápido que me pasó un día. Estando en la fiesta de un amigo en común, estaba Arnulfo y yo no sabía, yo llegué y ahí estaba Arnulfo. Yo no lo veía desde que yo tenía como 12 años, porque yo siempre lo vi, pero después de que se salió nunca lo volví a ver. Entonces ya cuando lo volví a ver, lo primero que me dijo, me empezó a reclamar. Yo me quedé así como que, ¿qué onda? ¿La reclamar qué? Me dice, no, es que tú, o sea, a mí me da mucha risa, pero me dice, es que tú, güey, tú te quedaste con los reyes del camino. Me dice a mí, güey, y yo le dije, a ver, a ver, a ver, le dije, ya pasaron como 27 años, güey, o sea, qué pedo, ¿no? No, es que esto y que la, entonces que regalí esto, le dije, mira, yo no sé nada de eso, güey. Yo cuando entré a cantar, yo ya, este, tú no estabas, le dije, y el nombre yo no, pues es de papá y todo. Entonces sí lo noté como que, como que estaba enganchado en las cosas que a lo mejor a él le dicen, pero pues yo, ¿yo qué? Yo ni siquiera estuve. ¿Quién sabe qué información tenga? Información, o a lo mejor fue porque cuando, cuando él salió, pues todos tuvieron un bache, ¿no? A él no le fue muy bien, ni los reyes, entonces entre yo y nosotros andábamos en Miami y él andaba aquí en los bares. Entonces yo creo que a lo mejor a él se le creó una onda de que, ah, estos cabrones, eso era para mí, o no sé, yo pienso, ¿no? A lo mejor usted va hablando un poquito de más, pero la realidad es que hoy en día le va súper bien a él. Sí, le va muy bien. Y nos va muy bien a nosotros. Ustedes también. Entonces yo, yo siempre digo, oye, pues lo más bonito sería, si la gente quiere algo, pues complacer a la gente, ¿no? Claro. Incluso ya hemos tenido pláticas con mis tíos también, digo, porque es algo bonito, ¿no? Volver a reencontrarse con la gente original, con la gente que estuvo, pero obviamente también tiene que ver un cambio de conciencia. Si sigues pensando como hace 25 años, o hace 20 años, o hace 10 años, no se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces a mí me han tocado llevar esas experiencias ahí que yo digo, ¿yo qué, güey? O sea, yo he hecho mi historia, cada quien hace su historia, ¿no? Yo he hecho mi historia, mis fans, porque a mí me molestan mucho a veces, a mí me molestan mucho. La de Arnulfo. Los fans y todo, yo digo, pues no tengo nada que ver ahí, o sea, la verdad yo no tengo nada que ver. No, porque hay tres discos de separación. Sí, o sea, yo hice mi historia, que fue un público todavía súper diferente, güey. Y de hecho cuando yo entré a los Reyes del Camino, nosotros nos hicimos nacionales e internacionales, fue un boom mucho más grande. Entonces, pero hay ciudades como Monterrey, donde pues sí, está muy latente ese rollo. Y nos echan como enemistad y la verdad no lo hay, de la parte de nosotros no lo hay. Pero sí ha habido ciertos roces que yo no he entendido, ¿no? ¿Por qué? Digo, la verdad, pero son de aquella parte, ¿no? No estaría mal echar la platicada. Sí, hombre, nosotros no tenemos ningún problema ni con él, ni con nadie. Ni con nadie, muy bien.